La unidad de antisecuestros es un modelo y un ejemplo nacional. 437 secuestradores han sido detenidos, 99 bandas desarticuladas, 277 plagiarios sentenciados, de los cuales 55 fueron condenados a prisión vitalicia. En Chihuahua erradicamos el secuestro. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. A nivel de la independencia, lo dijimos, ahí se construyó un presón. Y no es que la constructora haya hecho malas cosas, fue lo que le solicitaron en el proyecto. Nosotros fuimos más a fondo y fuimos a la planeación municipal. Y ahí se hicieron los estudios adecuados, se hicieron las observaciones adecuadas. ¿Por qué no hicieron en su momento obras públicas de la otra administración? Y atendieron las recomendaciones de que lo desconozco. Y lamentablemente, bueno, tenemos una obra que aunque esto de un gran impacto, placería una obra positiva, nos quedó con algunas deficiencias. Y lo vemos en el caso de la doquín, que han tenido que volverse a reclamar. En el caso del área jardinada, no tuvieron que quitarle tierra alrededor de los pinos que se estaban secando. Que es un área que todavía no se acaba de condicionar adecuadamente. En el racón, donde nosotros lo observamos a la dirección de obras públicas, del corqué se retiraban algunas de las construcciones ahí. Nosotros teníamos entendido que había unas obras que fueron proyectadas para ser inmigradas. Sin embargo, bueno, obras públicas no atendieron adecuadamente nuestras administraciones.